que onda chavales a les gusta gameplays y pues este estoy en apalaches en der juntos 2014 y este vamos con la ultima casera de trofeo pero bueno pues este como es la ultima vamos a cambiar de rifle este tengo este pero vamos a cambiar vamos a cambiarlo y vamos a ver cual ponemos a ver este no me gusto porque es azul este se parece de como si fuera de la region numero 3 4 no se y este pues esta chido este es el que yo use y este pues este en el usado vamos a poner este y che rifle esta grande esta grande el cue y creo que ya lo mejore si ya lo mejore y bueno pues vamos a jugar este la ultima casera de trofeo en la region numero 20 que se llama palaches pero pues vamos a jugar unas caseras este normales y yo se va a matar dos linces rojos pero con dos linces rojos pero con mira pinche de rifle de huele casi no me gusta una pinche rojos grande de huele y su madre cabron se me volvió yo voy a matar 3 linces rojos de huele a ver que te nos toca a ver que te nos toca a ver que te nos toca a ver que te pego a ver que pego a ver que pego Ya ven en el nivel 62, tengo un calvazo que ahí comenta que nivel vas, a ver si tu vas más recio o más, más lento que yo Bueno, vamos a matar a tres liebres americanas, tres liebres, pinche liebres Unos orejotas ahí, gente Bueno, pues ahí están las liebres, aún están, es que casi no se ven las dueñas Ya están muy chiquillas Con ese pinche rifle, no, nos los manda a ver Hay otra, güey Mira, güey Es que si, no, no Mira, güey, no puede ser, güey, puede ser que las pinche liebres se hagan para el lado, güey Es que no las ve, güey, no las vi, güey, no las veo, güey No las veo, acá está, min chiquitillas No las veo, acá está, min chiquitillas Con el micro, con el micro Y este... usar reclamos, güey A usar reclamos, güey A usar reclamos, güey A usar reclamos A usar reclamos, güey Vamos a matar nomás a dos, güey, güey. Mira, güey, qué p*** de pinche de vieja. Se me puso de pechito, güey. Y no la pude echar. Ya no la ves, güey. A ver, ya te voy a cargar. Puta madre, güey. No puede ser, güey, que la pinche de vieja se me apenaron, güey. No se me apenaron, güey. No puede se me apenaron, güey. No puede. En realidad había corrido uno. Aparece, güey, la vi de reojo que había corrido algo. Pero parecía como una maliposa. Sí. Qué wey, qué pedo, güey. A ver, vamos a usar nada más una, güey. Vamos, si me voy de reclamos, reclamos, va matando una animal con un animal. No puede ser, güey, no puede ser, güey. A ver. Una que esté bien lejos, güey. Bueno, vamos. Una que esté bien lejos, güey. Ahí hay una mamantanita, güey. A ver, güey. Tu pinche libre, maldita, que te me apelaste, güey. Y ahí está más pinche libre ya. Pinche libre. Pues, este, vamos a ver si no nos toca. A ver, nos va a tocar matar a tres ciervos de cola blanca, viejos. Tres ciervos, güey. Tres ciervos. Y bueno, pues, este. A ver, no me lo están. Bueno, nada más los dos, pero. Está caído, güey. Está caído, güey. Ay, ya está. No, no, güey. Es un caballito. No, güey. No, güey. No se me hace la de aquí. Te pierdo, güey. Se me hace aquí necesito la entidad porque no los veo ya, güey. No los veo, güey. Ya no los veo, güey. No puede ser, güey. No puede ser, güey. Pura misión fracasada, güey. No, güey. Ike, sí, sí, sí. Este. O me pego, güey. Así nos vamos a ir de reclama en reclama. A ver, a ver. Entra, sentra, sentra. Cámito ese corazón, güey. El pinche negro corazon Bueno pues ahora si vamos a la casa de trofeo Ahora si vamos a la casa de trofeo A ver como nos va Ya es la ultima Vamos a matar a castañon Castañona manches, si tengo un profe Que me da literatura Se llama Castañon Bueno se pide a Castañon el profe Le mando un saludo al profe de aqui Del Hunter Que pues obviamente nunca me va a ver verdad Pero le mando un saludo a mi profe Castañon Ahí esta el rey A Castañon Igual que mi profe Que se me ayuda Que mi profe nombre Igualito we A ver un tal we Un tal pinche Ya te digo Esta bonita we Esta bonita we Tíralo Paso un pinche we Este Un pinche este Un rey Un rey Santa fe Y bueno Acá esta Castañon Con un disparo corazón En la región numero 20 Que se llama Palaches Y bueno pues esto ha sido todo Este, comenta, suscríbete, dale like Y ese gusto Lo saluda Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo